¿Están listos para saber la cobertura perfecta para el pastel de fondant? Quédense para que vean todo este video y puedan checar el paso a paso de cómo hacemos desde la cobertura para que lo puedas cargar, lo puedas hacer, lo puedas montar y que te aguante cualquier temperatura. Así que si ya estamos listos, vamos a iniciar primero con la ganache y luego la cobertura de fondant. Así que vamos a iniciar. Pues para la primera parte de la ganache, lo que les tengo que explicar antes que nada es los tipos de chocolate porque casi siempre me preguntan de que, oye Dani, tuvimos el video de los drips y decían que les hubiera gustado que les pusiera como que exactamente qué marcas o qué estilo. Siento que para esta ganache vamos a trabajar para el pastel que es de forrado con fondant. Es muy importante decirles qué tipo de chocolate es el que yo trabajo. Yo trabajo dos estilos de chocolate, que es el chocolate sucedáneo y el chocolate original. El sucedáneo, como dice el nombre, o sea, quiere decir que tiene sabor a chocolate, más no contiene chocolate como tal. Sé que para muchos es como un shock, o sea, como que dale el what, como, pero sí, o sea, realmente este sabe rico y siento que mucha gente estamos acostumbrados a comerlo en las paletitas de San Valentín y todo, pero lamento decirles, amigos, que no es chocolate, sin embargo funciona súper bien para lugares calurosos, para las decoraciones de aletas, este, para tipo también como lo que vamos a hacer ahorita la ganache. Si es un lugar muy caluroso o húmedo, este tipo de chocolate también te puede ayudar muchísimo para bajar el costo y para que resista más. Cualquiera está probado, no se asusten, solamente que no contiene manteca de cacao y entonces al no contener manteca de cacao es lo que hace que sea más económico, pero igual es un sabor al que estamos súper, súper acostumbrados. Para la siguiente parte del chocolate original, en este chocolate sí contiene manteca de cacao, o sea, esto quiere decir que realmente contiene el ingrediente que se saca de la semilla del cacao. Así que bueno, les voy a decir, porque por aquí les tengo diferentes marcas como el Calabot, el Pesci, que es una marca mexicana, e inclusive pueden ser marcas, sean como de chocolate no tan refinado. Lo único malo es que a los 26 grados, pues generalmente tiende a derretirse, entonces a veces lo que yo hago es que combino un 30% de chocolate original con un 70% de chocolate sucedáneo, para que de esa manera me pueda resistir más en mi pastel. Y cuando ya está siendo más frillito, sí me puedo ir al 100% de lo que es de mi chocolate original, pero para no cambiar tanto el sabor y que el cliente no me diga como de what, de repente está así como muy chocolatoso y de repente no tanto, pueden irse a un 50% y 50%. Lo combino yo por igual, lo que hago es combinar mi crema junto con mi chocolate y utilizo la crema de marca Chantilly. Y con eso pues les va a quedar súper perfecto su ganache para que les resista las altas temperaturas o la humedad. Así que dicho eso, ahora sí, vamos a la receta. Y yo en este caso, como está haciendo muchísimo calor, voy a aplicar lo que va a ser el chocolate en chispa sucedánea, así que voy a agregar 300 gramos porque ya tengo mis 100 gramos de crema por aquí. No le veo, Jorge. Pero casi casi quedó, así que 10 gramos no pasa nada, todo sigue bien. Inclusive cuando hace muchísimo calor pueden agregar más cantidad de chocolate, pero recomiendo 300 en este caso por 100 de crema. Ustedes obviamente pueden hacer mayor cantidad de acuerdo a lo que necesiten por su pastel y también pueden combinar como les dije, yo aquí igual también puedo combinar un chocolate original, pero realmente ahora está haciendo como 40 y tantos grados centígrados de calor, entonces muchísimo. Y entonces, lo que vamos a hacer... ¡Ay, no, no, no! ¡Espera, espera, espera, espera! Oigan, tengo que decirles algo antes porque a lo mejor muchos no saben qué es la ganache, así que rápidamente la ganache es una salsa de origen francés que es una combinación de chocolate y crema que es o crema o salsa de chocolate. Dicho esto, podemos volver a regresar a la receta. Vengan para acá. Lo siguiente es que vamos a combinar nuestra crema junto con el chocolate en un bowl donde pueda aplicar en el microondas. Así que vamos a poner estos dos ingredientes. Ahora sí, me lo voy a llevar al microondas por un minuto y después 30 segundos hasta que se empiece a ver completamente como mezclado. Y en ese punto termino de mezclar con mi miserable, porque a esto le llamamos miserables porque no dejan nada en el bowl. Ahora sí, vamos a nuestro microondas. Oigan, pues con ese minuto la verdad es que estuvo perfecto por la cantidad de chocolate que no era tanta, entonces estuvo bien, si hubiera agregado mucho más, sí, generalmente yo estoy acostumbrada a ser como de 800 o hasta el kilo. Pero bueno, realmente con este estuvo muy bien, entonces ya nada más es terminarlo de mezclar, ya no lo voy a volver a meter al microondas. Voy a dejarlo reposar para que ya ha reposado, ahora sí yo puedo trabajar sobre mi pastel. Ahora sí, retiro, siempre lo dejo como emplayadito y le quito el emplaya. Y si se fijan, este ya está reposado, lo dejé a temperatura ambiente y vean, sigue así como cremosito. Ahora sí está perfecto para empezar a embetunar o glasear mi pastel. A veces cuando me desespero y quiero que esté rápido, lo que hago es meterlo al refrigerador por unos 5 minutitos o al congelo. Y pues ya. Ahora sí vamos a lo siguiente que es aplicar la ganache a nuestro pastel, pero este punto lo divido como en dos partes, porque al principio dejo reposar lo que viene siendo mi ganache, pero de tal manera que todavía no esté tan, ahora sí que tan fría. En este punto, acérquense para acá, porque lo que yo quiero es tapar como los pocitos, entonces se fijan, todavía no está así tan fría. Y de aquí voy a tomar, me lo voy a llevar y lo voy a aplicar sobre todos esos espacios de chocolate que yo quiero llenar. Puede ser también una ganache en color blanca, recuerden, o del color del chocolate que ustedes logren conseguir. Ahora sí, ya quedó la primera parte, a esto le llamo como sellado de migaja con la ganache, y ya que está, me lo voy a llevar al congelador como por unos 10 minutos, lo retiro, y luego ya voy a poner mi siguiente capa que va a ser un poquito más firme mi ganache, ya más reposada, para que de esa manera yo pueda alisar mucho más rápido usando mi raspa, ya saben, de decorandopasteles.com, por aquí les dejo la página donde pueden ir a adquirir el disco y lo que es nuestra raspa, que esto es un chido, en decorandopasteles.com, por aquí le voy a poner toda la información para que vayan y lo chequen, que esto te va a ayudar muchísimo para que todo esto te quede súper, súper parejito. Así que vamos a llevárnoslo a reposar. Ahora sí, vamos a la siguiente parte, ya tengo, ahora sí he sellado mi pastel, y lo siguiente es que mi ganache, si se fijan, vengan para acá, está como que ya espesa, muy dura, entonces si yo empiezo a poner esto en mi pastel, que está ya frío, si se fijan hasta está sudando un poquito, lo que me va a pasar es que esta ganache se va a endurecer muy rápido y no me va a dejar alisar, así que lo que hago es meterlo en lapsos de 5 segundos, segundos al microondas para que esto se empiece a suavizar y yo poderlo aplicar. Lo puedo aplicar con manga o directamente con mi espátula y vamos a utilizar mi alisador preferido que me encanta de decorando pasteles. Así que vamos al microondas y regresamos. Pues ya está ahora sí en la consistencia perfecta mi ganache, vean, ya está así como que suavecita, pero tampoco líquida, entonces está como una consistencia de un buttercream en consistencia muy muy suave y con ayuda de una manga lo que voy a hacer es que voy a poner aquí mi ganache y con esto voy a pasarlo al pastel y va a ser mucho más sencillo el alisado. Pues ahora sí nuestro pastel ya quedó con ganache, si se fijan el chiste es que yo quiero que quede bien derechito y esto lo logro con la raspa, entonces voy pasando la raspa y lo que quiero es que quede así, ¿no? O sea, va la raspa pegada al plato y al pastel y si se fijan queda recto aquí y recto con mi pastel. Entonces por eso me tardé, pero hasta que quede ya bien parejito es que ya estoy contenta y feliz. Ahora sí el siguiente paso es que me lo llevo al congelador por unos 15 minutos aproximadamente, lo retiro y le voy a cortar con exacto todo este sobrante que está aquí para poderlo nivelar. Así que vamos a llevárnoslo al congelador. Ahora sí ya que está frío nuestro pastel, lo que voy a hacer es que con ayuda de un cuchillito, un exacto, vamos a empezar a cortar el excedente, puede ser como un cuchillo bondador como el que estoy usando y se van por toda la orillita. Pueden irse poco a poco y cuidado de no meter la mano. Y aquí le estoy dando los toques finales, en esta parte sí soy así como muy, ahí como que perfeccionista, ya se empieza a enfriar porque de hecho ya se empieza a raspar y aquí ya está, entonces ya estamos casi casi listos. ¿Puedes probar las galletas? Ahí estamos. Oigan, pues es que Sophie está haciendo unas galletas, y viene así interrumpiendo el video. Oigan, para probarlas porque vean qué rico, vamos a probar. Bueno, Jorge, llegó nuestro momento de probar, mientras estamos acá, estas galletas de coco, que estas, ahora sí, a ver, Jorge, ten tú un pedacito y yo otro pedacito, yo un pedacito así chiquito, para que se vean que así comemos. Ay, ya te la puse toda difícil. ¿Por qué? Muy ricas, ¿eh? Bien buenas. Y eso, Sophie, ¿dónde las podemos ver? En el TikTok y el Instagram de Decorando Pasteles. Para que hagan nuestro TikTok de Decorando Pasteles, ¿eh? Ay, perdón, yo con la boca. Se lo vayan a ir. Ahora sí llegó el momento de extender nuestro fondant, de hacer nuestro brazo pastelero con todo lo que da y para esto necesito accesorios básicos que vengan. Necesito un rodillo que es como básico para extender, puede ser un rodillo delgado y yo utilizo un rodillo grueso o de valero, que es así como que el que gira. Después utilizamos mucho este, yo utilizo este de Wilton, que es como para espolvorear el famoso, también le llaman calcetín, que es para espolvorear nuestra área de trabajo y nuestras planchitas que sirven para planchar, literal, nuestro fondant. O sea, si tú no planchas ropa, lo siento mucho porque vas a tener que planchar tu fondant para que quede bien lisito y bien bonito. Y ahora sí, vamos a extender y empezamos a hacer esto. Oigan, pero esperen, esperen, esperen. Antes que nada, yo sé que muchos están preguntándose de qué y cómo puedo hacer el fondant. Recuerden que en nuestro video anterior tenemos la receta de cómo hacer el fondant. Por aquí se los voy a poner para que lo chequen. Aquí está el video transmitiéndose, me supongo que se va a hacer aquí algo. Entonces, por ahí lo pueden checar y lo pueden ir a ver, ¿sale? Dicho esto, vamos a seguir. ¡No, sí le puse maicena! Vamos a hacer un stop y les tengo que confesar esto. Oigan, algo importante es que cuando estén extendiendo hay que poner así como que espolvorear. Pero qué bueno que me pasó este error. Lo estuvimos practicando durante dos días para que no saliera perfecto para ustedes. Oigan, es que se quedó pegado. Simplemente no pasa nada. Con su super raspa lo van a retirar. Ahí está. Ya estamos. Quitan todo. Y ahora sí, nuevamente lo vuelven a amasar. Recuerden que cuando amasen no estiren como chicle, nada más como que lo presionan. Y dicho esto, ya estando, prefiero ser sincera. Prefiero ser sincera ante todo en estos videos. Ok, y ahora sí, nuevamente volvemos a espolvorear. Y conforme vayan extendiendo van espolvoreando. No lo olviden, como yo. Ahora sí, vamos a extendir. Y cuando empiezan a salir burbujas como esto, miren, cómprense estos alfileres con cabeza, o sea, con color, para que ustedes no los pierdan y puedan agujerar esa burbuja de aire. Y aquí se van así. ¿Sí? Para que puedan seguir extendiendo. Y recuerden siempre volver a poner el alfiler en su lugar. Aquí. Y retirarlos del área de trabajo. Para que no ocurra ningún accidente. Y seguimos extendiendo. Aplicamos un poquito de espolvoreador, nada más así con poquito. Y con nuestra planchita, ahora sí vamos a hacer presión. Esto ayuda para que la planchita no se pegue. Y vamos extendiendo en todo nuestro fondant, para que nuestro fondant quede igualito, en el mismo grosor, por todos lados. Ahora sí, ya tenemos nuestro pastel listo, atomizador con agua, que le voy a dar una pasada como ligerita, no crean que así como intensa. Y ya que está esto, ahora sí mi fondant, que ya lo tengo perfectamente planchado, tiene de dos. Se lo pueden llevar con sus manos, hacerlo así. Este fondant, la receta que les pasé, la verdad es que es súper flexible y aguanta. O la otra es que con el rodillo, la ponen como taquito, así como lo voy a hacer aquí. Y lo dejan caer sobre su pastelito, como lo vamos a hacer aquí. Y empezamos de arriba, la presión, y luego la parte lateral. Oigan, el chiste aquí, si se fijan, yo voy poco a poco, esto es de paciencia, no estiren el fondant, sino como que meten los dedos y abren un poquito, y van presionando ligerito. Si alguna vez les queda alguna ruguita o algo, no se estresen, porque con ayuda de la planchita, todo esto después, lo van a poder ir rezanando. ¿Sí? Entonces, esto es paciencia, es aprender a sentir el fondant, como siempre les digo, mis alumnos, en la escuela de Secuc, es así como que sentirlo, ¿sale? Entonces, no se desesperen, vayan abriéndolo, y van bajando, y evitar lo más que se pueda, que se hagan holanes. A esta parte le llamo paciencia, paciencia y mucha paciencia, para que tu pastel te quede lo más lisito y bonito que puedas. Así que, paciencia, ven a mí, y vamos a terminar. Recuerden que todo este fondant se recicla, y hay que guardarlo inmediatamente, para poderlo volver a utilizar. Ok, ahora sí lo pasé a una base giratoria, y lo siguiente es que empiezo a alisar, y si encuentro burbujas de aire, porque a veces no presionarlo suficientemente arriba, como me pasó, vamos a utilizar nuevamente nuestro alfiler, en forma diagonal, para que de ahí, se pueda salir, nuestro airecillo. Y vamos a irnos a la parte lateral, ahora sí, a bajar todo lo que podamos, nuestro fondant. Pero vean qué bonito está el fondant, la verdad es que ayuda mucho, el hecho de que el fondant, sea elástico, que se pueda estirar, que no se rompa, todo eso la verdad es que ayuda bastante, yo por eso a veces prefiero mucho, mucho la receta casera, porque ayuda bastante, para hacer muchísimas cosas, y perderle miedo al fondant. Terminar de cortar lo último, así excedente de mi pastel, a mí me gusta seguirlo haciendo en mi disco, de decorando pasteles, porque me ayuda para que quede como más lisito, entonces lo que hago, es que ya cuando está casi casi al borde, ya ahora sí, lo voy a terminar en mi base de cartón, que es en que voy a entregar el pastel, que ya lo voy a vender, que ya todo, y le voy a poner un poquito de mi ganache, que ya hice anteriormente, en la base, para que se pegue mi pastel, ahora sí que se podría decir que es contra todo, lo pueden humedecer, le pueden poner también teto jarabe de tres leches, para que el pastel siempre, siempre tenga buen sabor, y que la gente no se quede pensando, de que por ser un pastel con fondant, no se puede. Vean lo que hace la ganache, o sea lo puedo cargar, lo puedo hacer, lo puedo traer para todos lados, y perfectamente, no le pasa nada, entonces esto es pastel, no van a creer que es otra cosa, es pastel, pero la ganache me da una resistencia perfecta, tampoco es como que se vayan a poner a jugar ahí con su pastel, esto yo solo lo hago por el video, me van a pensar que Dani hace esto, en cada uno de sus pasteles, ya una vez que está aquí, y ahora sí, vamos a empezar a alisar, con ayuda de un cuchillo, o exacto, le pasé por tanta manteca, vamos a retirar, lo más cercano que puedas, al pastel, para que quede bien parejito, nuestro corte, que sea lo 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 que sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ni yo lo puedo creer porque estábamos viendo que fue desde el martes, o sea es martes, miércoles, jueves y hoy es viernes. Ni yo lo puedo creer, o sea estamos hablando de casi cuatro días. Y si se preguntan el pastel puede durar hasta quince días, así como en su máxima expresión. Los recomendables son once días, así que tranquilos. Pero eso está perfecto para que si haces pasteles con tiempo te duren mucho mucho. Y nuestro pastel de unicornio, que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no está nada pegajoso. Ahora sí, vamos al estudio, a la cocina para verlo. Vámonos, vámonos para allá. Así que recuerden que es nuestra receta de fondant de la semana pasada, así que ya estamos listos para la prueba de fuego. Lo voy a hacer con guante, pero yo lo voy a hacer con mano para ver que tanto resiste. Vámonos. Ahí estamos. Fondant, despégate. Vean esta cobertura de fondant, o sea la verdad es que resiste perfecto. La cobertura de fondant y luego la cobertura de nuestro ganache es como la estructura de un pastel con fondant. Y que además trae humedad. Entonces esto es de que, guau, vean lo resistente, o sea ni yo lo puedo creer, o sea literal, puedes jugar con tu pastel. Y no le pasa nada. Obviamente no van a hacer esto en la fiesta, obviamente no lo van a estar manoseando, pero a veces pasa que tú quieres manejar tu pastel de un lado para otro. Nuestro pastel aguante perfecto, hasta lo pueden humedecer de tres leches, señores. Sí, lo pueden humedecer hasta de tres leches. Y esto, nunca, 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 nunca lo hagan, pero de verdad no se lo van a aventar a alguien en la fiesta. Obviamente no es de que, Michelle, para que lo partas, aquí está, ya puedes partir tu pastel. No, obviamente no. No, ahorita no lo vamos a comer y aparte que tiene muy rico sabor, pero no lo hagan ustedes en casa, por favor, no lo hagan, ¿sí? Y ya vamos a partir. Ahora sí llegó el momento. ¡Eh! Ahora sí pasé el pastel para partirlo. ¡Eh! ¡Eh! Muy bien. Ahora sí llegó el momento de partirlo. Chicos, nos vemos en nuestras redes sociales y les demuestro que esto es pastel. ¡Vean! ¡Uh! Y ahora sí tenemos pastel para todos en la fiesta. Y a probarlo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Vean! Muchas gracias por ver el video, chicos. Y nos vemos en el próximo video de Corando Pasteles. Y en mis redes sociales de Instagram, TikTok y en todos lados de Corando Pasteles. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!